¡Mira esta maravilla! ¡Buena! ¡Mira, qué bonito! ¡Buenísimo! Pero qué postal más romántica sacarse una fotografía acá en el malecón. ¡Que vivan los novios! ¡Felicidades! Toma todo esto ahora. ¡Eso! Oiga, aquí no se toma champaña, se toma ron. ¡Mire qué bonito! En Chile se celebra con champaña, acá con ron. Muy a los cubanos. ¡Que les vaya muy bien! ¡Puro éxito nomás para los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Nos vemos! ¡Muy bien mucho!